Música Representantes de la cooperativa de ganaderos del departamento de la unión informaron que en la zona norte han muerto 23 pacas en menos de un mes tras ingerir maicillo El vicepresidente de la cooperativa, Víctor Samuel Vásquez dijo que los atos han muerto en el municipio de Anamorós en Cantón El Algodón, en la Colonia Poderosa, ambos del municipio de Santa Rosa de Lima Los ganaderos descartaron que los atos hayan muerto por ántrax y presumen que se trata de una intoxicación con ácido cianhídrico que segrega el sorgo De tratarse de ántrax, el doctor Fernando Gutiérrez Umanzor explicó que el ser humano se puede infectar por contacto, inhalación y a través de la ingesta de productos lácteos o de carnes de animal enfermo En este momento lo que se está coordinando son las visitas a la comunidad al sector donde se dio el problema Ahorita no tenemos resultados ni nada Esperamos que después nos vengan los resultados y la respuesta que va a tener el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la toma sanguínea a los animales La cooperativa de ganaderos realizará esta tarde una reunión de carácter urgente para determinar qué acciones implementará para evitar la muerte de más ganado Para laprensagráfica.com, Ángel Alfaro